¿Cómo están hermanos? Bien, gracias a Dios. ¿Contentos? ¿Vos dos? Bueno, y lo que me preguntan, es necesario, ¿verdad? De contagiarnos unos a otros en el gozo del Señor que tenemos. Eso es lo que nos lleva día con día, ¿verdad? Siente malo que en ese mañana se levantaron y estaban ansiosos por llegar a la iglesia, ¿verdad? ¿O no? Digo Salmista David, yo me alegre cuando les diría a la casa de Jehová, iremos. Salmista David sentió una alegría, cada vez que iban a ir a la vacación con nuestro Dios, yo creo que es el sentimiento también que uno debería sentir cada vez que la iglesia se reúne o cada vez que su pueblo se reúne. A veces me da tristeza, hermanos, por aquellos hermanos que no toman importancia o pasan por alto, ¿verdad? El reunirse cada vez que el pueblo de Dios se reúne. Cada vez que ustedes falta reunirse, hermanos, deja de recibir una bendición. ¿Ok? Acuérdense de eso. Cada vez que ustedes deja de reunirse, deja de recibir una bendición de parte de Dios. Así es que es muy necesario que cada vez que el pueblo se reúne, debo que ir. Debo que ir. Aún cuando esté cansado, ¿verdad? Pero no abatido, dice el canto. Es la necesidad de alimentarse este cuerpo espiritual para que de esta manera podamos contrarrestar las hechanzas del enemigo. Ya nos quedan dos meses ya casi por terminar este año. ¿Verdad? Que pronto se fue. ¿Verdad? Pero venía de Dios que nos deja vivir día con día. primeramente Dios el año que viene hay grandes actividades. Tenemos dos actividades que voy a terminar nosotros que es la reunión de mujeres ¿Verdad? En diciembre. Y también tenemos la reunión con fraternidad de todas las iglesias del Valle en el Empire. ¿Verdad? Y ese día también se estarán haciendo las preguntas a los jóvenes del capítulo 31 de Génesis hasta el 40. Así que jóvenes prepárense en antemano. Hoy en ese día les voy a dar un poquito mucho les voy a ayudar ¿Verdad? Pero les voy a dar un poco ¿Verdad? Con el libro de Génesis capítulo 37 pero no es todo el capítulo más es parte o porción ¿Verdad? De ese capítulo y es me encanta la historia de ese joven casi la mayoría de las historias del Antiguo Cemento me encantan porque nos hacen reflejar la vida también que nosotros llevamos la vida también que muchas veces nosotros enfrentamos dentro de la iglesia espiritualmente así es que vamos a mirar y que Dios nos dé las hoy día en esta mañana para poner de ejemplo a este joven hijo de uno de los patriarcas que fue Jacob hijo de Isaac e Isaac hijo de Abraham y una y una de las cosas tan 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 grandes hermanos que puedo decir que realmente me encanta me encanta cuando miraba la historia de José luego que el padre le daba una túnica de color y los sueños que tenía José vamos a entrar en esta mañana al tema dándole gracias a Dios de nuestro Dios el hermano Moé ha orado por un servidor así que vamos a entrar en esta mañana a este tema de Génesis capítulo 37 Génesis capítulo 37 por favor abran sus Biblias y busquen el Génesis capítulo 37 habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán acuérdense quien fue el padre de Jacob no lo menciona aquí pero ya sabemos quien era verdad quien era el padre de Jacob que dijimos Isaac esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba los ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa mujer de su padre la mala e informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado he aquí que está atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecha y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos reinarás sobre nosotros o señor era sobre nosotros y le aborrecierá aún más a causa de sus sueños y sus palabras soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le arrepentió y le dijo que sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem ven y tendré a ellos y él respondió venme aquí e Israel le dijo ve ahora mira como están tus hermanos y como están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando en el errante por el campo y le preguntó aquel hombre diciendo que buscas José respondió busco a mis hermanos te ruego que te muestres donde están apacentando las ovejas el pasaje bíblico habla de la historia que empieza con envidia el versículo 11 y termina una conspiración asesina la historia de José y sus hermanos uno de los hijos de los patriarcas este joven vino a ser objeto de odio de parte de sus hermanos una de las cosas que miramos ahí en el versículo 4 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente hay familias muchas de las veces que viven divididas con la envidia hermanos con hermanas y no se habla pero hay la diversidad de familias también que son unidas y siempre está el padre o la madre y has hablado con tu hermano has platicado con tu hermano has visitado a tu hermano que tanto tiempo no tienes de hablar a tu hermano siempre el padre y la madre están preocupados por la unidad de la familia o la unidad de los hermanos pero realmente hermanos hay necesidad de eso y muchas veces la madre o el padre se como se llama esto le llama a los hijos le llama a las hijas y la preocupación está que siempre el hijo o los hermanos de Dios estén siempre preocupados los unos para con nosotros aquí miramos una diferencia que había con José uno de los doce hermanos de hijos de Jacob el mayor era Rubén luego está Simeón Levi Judá Isaac 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 y José y Benjamín los más pequeños que era Benjamín pero dice la palabra que Jacob amaba tanto a José porque lo había tenido en su vejez yo miro aquí hermanos que José no tenía ninguna culpa de que sus hermanos lo odiaban no tenía ninguna culpa porque su padre le hizo la túnica de colores no tenía ninguna culpa de que sus hermanos le tuvieran envidia realmente José Jacob perdón lo amaba porque lo había tenido en su vejez y era uno de los hijos también de la mujer que la amaba tanto que era Raquel amaba también mucho a Benjamín el más pequeño de ellos pero mire realmente el odio como va creciendo y la envidia en estos hermanos pero miremos la envidia de los once hermanos o más bien diez porque Benjamín no era hermano también de José hijos de Raquel pero mire la envidia y el odio y dice que no le ponían de hablar pacíficamente puede mirar eso usted ya pasó alguna vez que alguien no le hable pacíficamente especialmente uno de sus hermanos que quiera usted hablar o platicar y no quiera más bien no quiera entender o como que cuando sus palabras como que le caen mal a la persona especialmente al hermano o a la hermana muchas veces cuando el hermano o la hermana están molestos y el hermano dice no me hables ahorita estoy molesto contigo y la envidia crece el enojo crece es lo que pasaba con José y sus hermanos sus hermanos eran de una conducta deplorable dice la palabra Jacob tenía un cariño muy especial por haberle tenido en su vejez José había tenido una serie de sueños de parte de Dios ahora que culpa teníamos realmente a eso que también los hermanos lo culpaban y es por eso que le dice la palabra que lo odiaban más especialmente cuando viene y les cuento sus sueños de repente dice acaso nosotros nos mostraremos delante de tu presencia se acuerdan y dice la palabra que lo odiaban más y luego viene otro sueño que también Dios le dice y si les quiero contar otro sueño imagínense la la inocencia de José como él inocentemente no creía que la envidia o el odio iba a seguir creciendo de parte de sus hermanos y dice la palabra que su padre meditaba en esas cosas ¿cierto? José no tenía la culpa eran sus hermanos los que realmente se portaban mal y José iba y le contaba a su padre ahora su padre le había hecho una túnica de colores en ningún momento hermanos encontramos en la vida de José que haya el devuelto el odio a sus hermanos hasta bien de los versículos que hemos leído digamos de donde se encuentra que José devolvió el enojo o el odio o la envidia a sus hermanos ¿verdad que no? miremos el corazón de José y miremos el corazón de sus hermanos ¿por qué en nuestras vidas hermanos hay tanta ausencia de amor? ¿por qué? ¿por qué no nos discipulamos nosotros en cultivar este amor día en copia? ¿por qué realmente a veces en lugar de amar los humos a los otros a veces realmente como dijo la cosa el padre no ha sido que no se muerdan unos a los otros queremos que otros nos amen pero nosotros no estamos dispuestos a amar queremos realmente que otros hagan las cosas pero nosotros no estamos dispuestos el amor hermanos es una virtud que debemos o que debemos de cultivar es una virtud realmente que necesitamos poner interés en poder mirar que el amor crezca los unos para con nosotros pero no deseamos invertir el tiempo en ello el amor es tan grande hermanos realmente es una virtud de parte de Dios que nos motiva a nosotros el amar los unos a los otros verdaderamente José estaba pasando unos momentos y aquí habla de la palabra odio habla de la palabra envidia que van en contra del amor dice Pablo dice Pablo que el amor no es bastante ansioso el amor no odia a nadie el amor no es envidioso cierto pero aquí estaba pasando algo a que malas de envidia que malas de envidia muchas veces he mirado y dentro de la iglesia no estoy hablando del mundo muchas veces estoy como nunca mi vecino ya llego el hermano con el car mi vecino yo me voy a contratar otro igual que el de mira hermano contento hermano acaba de comprar casa yo me quiero también comprar una casa he mirado hermanos dentro de la iglesia hermanos tanta envidia que hay iglesias hermanos tristemente iglesias envidiándose una con la otra muchas veces ahí me pasó hace unos años que una iglesia estaba creciendo y otra estaba amiguando estaba cayendo y una dice ¿por qué estaban creciendo tanto? voy a investigar tengo que mirar ¿por qué esta iglesia está creciendo tanto? y nosotros no estamos creciendo donde trabaja ¿cierto? pero fue alguien a investigar aquella iglesia por qué estaba creciendo eso se llama envidia los hermanos de José tenían envidia pero aún la envidia hermanos también crea obvio que crea recelo crea coraje y mire el punto final más adelante lo vamos a mirar que tanta envidia tanto coraje tanto que intentan aún hasta matar su propio hermano Jesús Jesús dijo unas palabras oíste que fue dicho no matarás Jesús dijo a su oíste que fue dicho a los antiguos no matarás pero cualquiera que le diga a su hermano fátelo ya lo mato no Jesús dice hermanos no necesitas un puñal no necesitas un arma para matar a tu hermano o una palabra que le digas ya lo mataste y a veces con el odio o con la envidia no le puedes hablar pacíficamente a tu hermano y lo tratas de una manera que lo quieres suadar y lo tratas de una manera que le hablas palabras desnestas y lo ofendes y ya cuando lo ofendes quiero decirles hermanos pero realmente el coraje va creciendo va creciendo y aquí miramos que el coraje creció y creció y creció al punto de llegar a la asesinar hay una historia que se me viene en la mente se acuerdan de la diángeles capítulo 3 no pierdan el capítulo 37 de Génesis pero ya en Génesis capítulo 3 es 4 perdón versículo 9 la historia de estos dos hermanos el primer asesinato de entre dos hermanos imagínense dijo versículo 8 capítulo 4 de Génesis versículo 8 9 y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y a condición que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató si bien porque lo mató dice Dios porque las obras de Caín eran malas acordémonos también que acá en Génesis capítulo 37 José le decía a su padre que las obras de sus hermanos eran malas ahora acá con Caín y Abel viene Dios y le hace una pregunta directamente a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? y él respondió no sé ¿lo llama Tomia? ¿qué respuesta de Caín? no sé y luego burlescamente añade ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? o sea ¿soy una niñera? usando las palabras para cuidar a mi hermano o sea ¿soy un responsable de él? amados hermanos quiero una pregunta para la iglesia en esta mañana ¿somos responsables de los fronos son hermanos? ¿te preocupa cuando el hermano no viene a la iglesia o no debería de preocuparnos? ¿te preocupa cuando tu hermano estuvo enfermo o no debería de preocuparnos? ¿te preocupa cuando el hermano no está pasando por problemas? hay muchos hermanos muchas veces una fama viva la iglesia y estuvo enfermo o nadie le llama llega el domingo por la mañana o el hermano que miraba había como tres amigos que no lo miraba hasta parece el visitante comenzamos a y el hermano estaba enfermo y nadie tuvo la delicadeza de agarrar el teléfono y decir ¿dónde está mi hermano? ¿tú me entiendes? ah sí pero para burlarme de o a decirle cosas sí estoy siempre apuesto para decir en esa ocasión llegó el hermano y este hermano tenía algunos problemas y se sentó en la silla y el hermano viene y le dice oye oye tenemos un carnet nuevo ahora hermano 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 sube enfermo por eso no hay un niño en la iglesia y no le dice adiós acaso soy un papá yo de mi afán vamos hermanos estamos en un camino estamos trabajando juntos vamos acelerando yo creo que usted quiere que se rompa también delante del Señor en aquel día cierto pero muchas veces no preocupamos por ellos si los hermanos tienen problemas se acuerda que Santiago lo mencionó si un hermano viene y te dice que sabes que hermano tengo un río ojo hay una tienda de muchas cobijas hermano y están baratas hermano tengo hambre hermano ojo mira aquí en la esquina hay un restaurante y hay una buena comida y está barata sabes que hermano cuando vas con el hermano lees sin tu necesidad es lo que quiere un mayor ser ahora que que tengo que hacer yo que tengo que yo hacer con mi hermano en el caso de Santiago tienes que ir que nada menos el hermano lo mañana ya me decía hermano quiero que me lleve una milla pero mejor me lleve dos verdad porque Jesús mismo lo dijo el que te pida que vayas con una milla que añade la otra el que te pide la pínica el que te le abrí en la cara o sea ve más añade donde se te pide el pan es necesario que meditemos en eso ah pero que triste es cuando hay discordias cuando hay envidias cuando hay odio dentro de la iglesia la iglesia jamás va a crecer de esta manera hermanos Dios como Padre único de nosotros realmente en la vida de esta cosa y como quieres crecer como quieres crecer como quieres realmente enseñar el amor al mundo como quieres enseñar realmente que la iglesia sea humildad y que todos nos amamos aparentemente el mundo hermanos está buscando amor y cuando viene el mundo a buscar a la iglesia viene buscando un refugio porque allá afuera hay odio hay coraje hay desaveniencia y el mundo viene a buscar algo dentro de la iglesia a refugiarse en Cristo Jesús Jesús jamás jamás de los jamás se rechazó a alguien siempre la gente venía a él por una necesidad y Jesús siempre estuvo dispuesto para suplir cada necesidad tanto espiritual como también material ahora que vas a hacer ¿cáusulas a responder un poco ahí? ¿acaso yo soy baby siempre de mi hermano? lo que es un desnobes lo tengo que estar cuidando siempre mira que bien se siente hermanos cuando realmente no sé cuánto te ha pasado a ti alguna vez que has tenido un problema y estás pasando por problemas y no sabes qué hacer oras a Dios pero a mí me ha tocado cierta ocasión tenía un problema muy grande y un hermano iba de pasar no sé a qué ciudad y me llama hermano estoy pasando por ahí quisiera visitar y platicar conmigo pasa hermano y me dijo qué está pasando hermano él no sabía en qué te puedo ayudar tienes problemas platicamos oramos y él continuó su viaje pero se siente algo como un refrigerio que realmente te llena aquello y te ayuda y te motiva para seguir adelante me acuerdo en aquel momento si acuerdan de Job cuando Job realmente fue probado por Satanás y luego viene la enfermedad de Job y está por allá afuera y vienen los íntimos amigos y le comienzan a decir Job algo es de derecho ¿qué te pasa a ti hermano cuando estás pasando algún problema alguna depresión o algo está pasando y viene alguien y te dice pues hermano ¿qué pasó? ¿qué es el problema? le fue por algo hermano a lo mejor pecaste o a lo mejor ¿dices que eso hermano? psicológicamente los psicólogos cuando los niños son una corrupción la persona necesita ayudar psicólogos una motivación una palabra de ánimo una palabra de amor una palabra de ayuda no es para que realmente le estés tirando y dirás tú no sabes el problema que está pasando aquel hermano y llegas y todavía le echan más tierra y el hermano más se siente mal en lugar de ayudarlo en lugar de apoyarlo hay que ser más tierra ¿si me entiendes? es como aquel matrimonio ¿verdad? como cuando la esposa y el esposo muchas veces miramos que la mujer es diferente que el esposo el hombre y la mujer viene y le dice a la esposa ¿sabes que me siento muy mal? porque me siento muy gordita ¿y qué le dice el esposo? pues como es tanto pues mira la palabra y donde queda ¿y qué pasa con la esposa? que comienza a decir necesito tu ayuda no necesito tu crítica necesito que me ayudes ¿cierto? muchas veces viene un hermano y te dice un problema y para ayudarlo comienzas a criticar ¿si me entiendes? el hermano necesita una ayuda no crítica miramos la vida de José hermano realmente Jacob a algo tan importante a ti que Jacob le dice ve y busca a tus hermanos ve en el versículo 13 y dijo Israel a José tus hermanos apacientan a las oventas ven y te enviaré a ellos y él respondió fíjense bien la respuesta de José enme aquí o sea estoy listo quiero ir voy a ir a pesar de la envidia el odio el coraje que le tenía a José dice enme aquí padre yo voy imagínense ahora Jacob y los hijos de Israel los hijos de José vivían en Hebrón al sur de Jerusalén ok los hermanos de José se encontraban en Siquem aproximadamente 50 millas de Hebrón eso no se encontraban ok aproximadamente 50 millas o sea esas 50 millas las tenía que caminar a José o ir a encontrar a sus hermanos imagínense estamos hablando 50 millas José agarró el carro ahora en 50 millas y lo dice 50 millas agarró el carro y dijo pero José que tenía que hacer no se se fue burro camello que lo usó un caballo que usó José pero tenía que caminar 50 millas para ir a encontrar a sus hermanos imagínense ahora después de muchos días de ausencia Jacob se preocupa por sus hijos y amaba y manda José a buscarnos en el versículo 14 pero creo quiero que miremos tres cosas importantes acerca de esta información el versículo 14 miren lo que dice Israel le dijo ve ahora mira como están tus hermanos y como están las ovejas y traeme la respuesta y lo envió del valle de Herón y llegó a Siquem Génesis capítulo 37 versículo 14 ok Jacob le dice a José ve ahora o mañana o más tarde o cuando tengas tiempo o cuando puedas le dice ve ya o sea en este instante quiero que vayas a ver a tus hermanos segundo punto traeme respuesta quiero saber como están ellos tercer punto algo tan importante aquí mírame mira como están infórmate tímidamente de la condición de ellos ok es muy fácil amar cuando no hay precio que pagar mire lo que tuvo que caminar José para ir a traer información de sus hermanos a su padre que tal si José dice para que voy está muy lejos además de esto me odia además de esto me tiene el coraje caminar sin cuenta mía no es para nada mire eso más pero miren el corazón de José hermano el hermano el hermano Juan no vive como cuatro padres de su casa no ha ido a la iglesia para que lo visitan no no va a ir a la iglesia es mandinar la puerta tenemos que pagar el sacrificio no por lo menos sino por Dios que tanto le importa a Dios las almas que tanto le importa a Dios la alma de tu hermano y bastante el Dios mío amó a Dios por cada uno de nosotros que tanto amaba a José a sus hermanos que tanto amaba a José Jacob a sus hijos en las palabras de Jacob a José mira como están tus hermanos y luego añade como están las ovejas pero primeramente primeramente eran sus hermanos y en segundo lugar las ovejas ok los hermanos eran más importante que las ovejas por eso le dice a Jacob ve ahora y mira como están tus hermanos primero pero también como están las ovejas o sea las ovejas eran animalitos ok a veces nosotros nosotros le damos más importancia a las cosas más que a los hermanos estoy haciendo otra cosa que no el visitar a la hermana si alguien te dice hermano no ha venido con un ano de tal saben que hermano estoy muy ocupado otro día ahora ahora no tengo tiempo pero mire hermano a ser mismos que no mire hermano pues sí pero no tengo tiempo o sea nos ocupamos tanto de las ovejas más que a los hermanos a Jacob le dice primeramente a sus hermanos y después a sus ovejas segundo lugar yo te lo pone de otra manera Mateo se explica el pez va a buscar primeramente a quien el reino de Dios y su justicia en segundo lugar pues aquí las demás cosas que vienen por añadir un gran primeramente busca hacer de mi voluntad después yo me encargo de mi voluntad pero a veces primeramente no nos buscamos las cosas y después a Dios es que estoy tan ocupado que no puedo hacer las cosas que Dios quiere que haga es algo tan importante hermanos el Señor me exhorta a que yo fomente el amor ahí en Mateo capítulo 25 versículo 23 al 24 viene que lo veamos que lo Mateo capítulo 25 versículo 23 al 24 Mateo capítulo 25 versículo 23 versículo 24 capítulo 25 capítulo 25 versículo 24 versículo 24 versículo 24 versículo 24 versículo 24 versículo 24 su señor le dijo bien puedes siervo fiel sobre poco has sido fiel pero a muchos les ponderé entre el gozo de su señor una de las cosas que cuando Dios nos dice algo que hacemos su voluntad Él nos llama como siervos fieles delante de Él seamos siervos fieles hermanos busquemos siempre hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros en el capítulo 37 de Génesis versículo 15 16 José es encargado por un hombre por un extraño y arroyó versículo 15 un hombre andando en el levante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿qué buscas? ¿qué tal si José dirá dicho es que mi padre me mandó a buscar a más jóvenes y no tomó en cuenta a los hermanos pero miren la respuesta de José José respondió busco a mis hermanos te ruego miren la palabra te ruego que me muestres donde están apacentando por favor dime donde se encuentran ahora aquel hombre respondió ya se han ido de aquí y yo les oí decir vamos a rodar entonces José fue traer a mis hermanos y los ayudó a un par caminó una milla y ¿qué es lo que me dice Jesús? camina aquí ahora ¿qué tal si si José se hubiera regresado y le decía padre ¿cómo se encontré? no encontré a mis hermanos ni a mis jóvenes ¿qué pasa cuando yo no lo he convencido y no encuentro los hermanos que han faltado a la iglesia y voy una sola vez no hermanos ya no déjalo por la paz olvídense de no la encontré y no la corrección ¿qué hizo José? José fue más allá este hombre le dice se murieron para rodar si yo no se han estado mal fue tenía tenía algo que llevar a su padre ¿qué buscamos nosotros hermanos por la iglesia de Corona? ¿unidad? ¿amor? ¿bueno para nosotros? ¿qué es lo que impide que busque a mis hermanos muchas veces? ¿qué es lo que nos impide? ¿qué es lo que me impide a buscar a mi hermano a mí? somos agresivos con nuestros hermanos nosotros creemos que tenemos sola razón y más clara razón se viene a la mente en aquella ocasión y se corran el hijo como dijo se fue pero alguien se quedó en casa con el papá que fue el hijo no hay uno pero el hijo por lo digo revés si el padre se pone tan contento tan gozoso que también el hermano también hizo lo mismo ¿cierto? quisiera que se ponga en la historia pero el hermano estaba tan molesto allá afuera enojado amargado porque su hermano había muerto ¿a qué triste cuando la iglesia o el hermano se toma porque aquel que volvió otra vez a la iglesia ya y no otra vez eso también que estábamos también que estábamos sin él o sin ella también que caminaba la iglesia sin él o sin ella ya regresó en lugar de alejarnos y contentarnos porque realmente un alma ha regresado porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se repiente nosotros nos molestamos y nos enojamos porque ya regresó otra vez hice una ocasión en una iglesia donde su hermano ha repetido por lo que había hecho se levanta una mano y dice si este hermano viene a la iglesia aquí yo me voy imagínense si este hermano viene aquí dolor ahora ese es el amor que me muestra a Cristo a mí hay que tristes cuando los hermanos se pelean estoy hablando de los hermanos carnales en familia pero más triste es cuando el hermano o el hermano dentro de la iglesia están en discordia Pablo recomienda a los hermanos de los militos a dos hermanas luego a iglesia significa que vivan unidas en un momento ¿se acuerdan? a iglesia y sí que tenían problemas Pablo ora por ellas que vivan de acuerdo vivan en común vivan en amor vivan en unidad oro por esas hermanas se cuenta una historia en cierta ocasión dos hermanos estaban pues estaban molestos una una otra y no se hablaba dentro de la iglesia espero que aquí en Corona no pase eso cuando estaba pasando ¿cómo se le llama el cumbo hermano que hacemos cuando el cumbo el cumbo? comunión le llamamos comunión ¿con quién? con Cristo y después comunión ¿con qué? ¿con qué? con mi hermana dos cosas cuando esas hermanas iban a participar del cumbo una se paró y dijo yo no puedo tomar el cumbo porque estoy ensusada con la hermana con la hermana yo primeramente antes de participar del cumbo quiero ponerlo lleno de mi hermana y quiero que oren por vosotras eso es lo que Dios quiere hermanos pero muchas veces estamos enojados molestos unos con otros y estamos muy amoso participando de la comunión con Cristo y de la comunión con unos hermanos y estamos en ese acuerdo y enojados unos con otros en la iglesia y todavía cantando ese canto que se llama paz, paz cuando no sepas que paz que tranquilidad hay paz en tu corazón no hay resentimiento no hay coraje no hay odio en tu corazón ¿cómo podemos eliminar las cosas hermanos que realmente nos muestran frustración a veces tenemos tenemos tanta frustración y descargamos la frustración en un hermano toda la hermana venimos tan molestos dentro de la casa en la mañana venimos molestos y peleados llegamos a la iglesia enojados su hermana me saluda y le dice prepara buenos días que tienes de buenos queremos adornar a Dios queremos adornar a Dios queremos adornar a Dios como hermana ¿vale? que todavía buenos días eran buenos días eran pero ya la salud de usted imagínense imagínense la unidad imagínense lo que Dios tiene acaso no dice Pablo que estamos unidos no tenemos 21 para hacer que buscamos la unidad como todos los señores ¿qué queremos con la iglesia y corona hermanos muchas veces es falta de diálogo falta de plática tenemos que platicar hermanos tenemos que diálogo si yo tengo un hermano o hermano ¿qué tengo que hacer? ir a platicar ¿qué? con mi hermano o mi hermana pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces tristemente hermanos? si yo me trabajo con la hermana Rosy estoy molesto con ella por ahora lo que me hizo no voy con ella pero voy con otra hermana hermana ay mira lo que me hizo lo malo no hermana hermana estaba la gana que no ni se arrebe con ella ¿a qué nos poniendo mal? ¿a qué? ¿acaso no decimos que Cristo está en nosotros? ¿acaso no decimos eso? no mi hermana mi hermana y estoy creando otra cosa conflicto entre hermanos si yo ofendí a la hermana no se lo ofendió ella tengo que ir directamente con la hermana o se va a hacer ¿sabe qué? la ofendió o no ofendió vamos a ponerlo con ustedes no ir con otra persona más hermanos porque eso crea conflicto dentro de la iglesia y eso se llama chisme y chisme en la Biblia es pecado perdón José termino en la mañana termino el mensaje en esta mañana José salió a buscar a sus hermanos me pregunta de nosotros o para los dos ustedes estamos buscando a nuestros hermanos estamos buscando que bueno que hubieran habido teléfonos en aquel tiempo de José o celular una llamada de la familia no te preocupes papá ahorita le llamo a mis hermanos a ver cómo están todos tienen celulares ahí está José hablando por teléfono a ver cómo están sus hermanos ¿están bien papá? no tuve que amenar 50 millas aparte de lo que no se levantan para ir a buscarlos a veces nos notamos tan cómodos y no queremos ni salir a la media cuadra que vive mi hermano estoy ocupado en otras cosas menos en preocupar por mi hermano Dios le bendiga en oración pensemos meditemos en buscar a mis hermanos y no le digamos a Dios ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿acaso yo soy guarda? ¿acaso yo soy muñeca de él? busquemos a mis hermanos a ver dónde están a ver qué está pasando están enfermos tienen problemas no sé pero de los buscados Dios le bendiga en donde decimos nuestra bendición